Le he dado a la orbe Es que le doy a la orbe, tío Si me pega el agazo yo no puedo hacer nada, bro Si me pega el agazo yo no puedo hacer nada Me ha pegado un tremendo el agazo ahí Me ha pegado el agazo yo no puedo hacer nada Me ha pegado el agazo yo no puedo hacer nada Gracias por ver el video. 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 Gracias. No petes. Mierda. 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 No sé si se cierra el salto No juguéis esta mierda, bro Es que no la jugué, bro No la intentéis pasar Pasaronla para divertiros sin las coins 2815 Bro, de verdad Me habrá costado Sin... O sea, me habrá costado unos 500 en directo Unos 500, unos 1000 intentos en directo Mira He tenido una mala experiencia con este nivel El like se lo voy a dejar Por ser bueno Este nivel Lo digo desde aquí No lo juguéis para pasaros con las coins Yo Estoy el primero de aquí Y en el top Me he ganado mi puto puesto Por las 3 coins Por mis putos huevos Ahí está Uff, travel Ahí está Vale, pues ya está Hasta aquí estaría De verdad Es que No lo juguéis O sea Lo estoy diciendo ya cara a cara Tú, mírame No juegues esto con las 3 coins Te lo pido por favor O sea Si tienes paciencia Vale Ok Si no No lo juegues Es que te lo estoy advirtiendo Te lo estoy advirtiendo Vaya puto asco Y ahora Podemos pasar con lo que Técnicamente sería mi próximo hardest Así que nada Nos vemos En el próximo vídeo de mi hardest Técnicamente sería mi próximo vídeo de mi Técnicamente sería mi próximo vídeo de mi